hola qué tal muchachos este es el último vídeo que vamos a realizar este pues quise ver quise ver este tema también porque es muy importante el cálculo de los conos sabiendo el diámetro mayor el diámetro menor y su longitud del del cono el ángulo entonces es muy importante ya que miren como tenemos aquí un ejemplo yo les traje esta pieza entonces tiene un ángulo y hay veces que cuando nos dan la muestra cuando nos dan el plano no hay tanto problema porque ya sabemos pero cuando nos dan una muestra y todo y hay que empezar a ver qué ángulo tiene pues con este con este simple cálculo este sabiendo el diámetro mayor y el diámetro mayor y el diámetro menor y su longitud podemos hacer el cálculo fácilmente y sacamos el ángulo aquí tenemos la fórmula nos dice que alfa es igual a tangente a la menos uno del diámetro mayor menos el diámetro menor entre dos veces la longitud ok entonces con esta simple fórmula les digo está tan sencilla tan tan simple entonces yo creo que van a necesitar van a necesitar una calculadora científica ahí este le recomiendo está 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 muy muy sencilla está barata no y este y pues siempre es bueno tener una calculadora en el taller ahí para que ustedes hagan sus cálculos ok entonces vamos a hacer el ejemplo le vamos a poner cantidades a nuestro a nuestro pequeño bosquejo y para que ustedes vean y ustedes hagan y puedan hacer su tarea ok entonces vamos a poner datos vamos a darle la medida al alas a los diámetros aquí por ejemplo le vamos a poner dos pulgadas tres cuartos ok diámetro menor va a ser igual a cinco octavos y nuestra longitud va a ser igual a le vamos a colocar una una y media una y media pulgada vamos a hacer el cálculo con estos datos ok entonces qué vamos a hacer aquí solamente igual como siempre vamos a sustituir que entonces tenemos pasamos el símbolo otra vez tangente a la menos uno y vamos a sustituir ahora sí ahora sí de de mayor diámetro mayor a que es igual a dos tres cuartos ok lo voy a poner en primera fracción para que ustedes vayan viendo menos el diámetro menor que es igual a cinco octavos entre dos por la longitud que sería una y media ok entonces ahorita se los voy a poner aquí abajito en decimales para que vean cómo van saliendo los datos y a lo mejor se les hace un poquito más fácil ok entonces aquí sería dos punto setecientos cincuenta milésimas menos punto seiscientos veinticinco milésimas entre dos por uno punto cinco ok esto es igual a la tangente a la menos uno de dos puntos setecientos cincuenta menos punto seiscientos veinticinco les va a dar a a ver háganlo en la calculadora para que vayan viendo cómo va saliendo les da dos pulgadas punto ciento veinticinco o dos uno octavo es lo mismo entre dos por uno punto cinco pues es tres pues es tres no ok entonces ahora dividen dos en dos uno octavo entre tres háganlo en la calculadora y les va a dar cero punto siete tangente a la menos uno ya simplificamos todas las operaciones y nos dio cero punto siete y ahora sí en su calculadora van a buscar tangente a la menos uno en este caso en esta calculadora es shift y tangente a la menos uno ahí sale tangente a la menos uno de que de cero punto siete del resultado que nos dio y nos da treinta y cuatro punto noventa y nueve entonces ya lo redondeamos entonces son treinta y cinco grados lo que tiene nuestro ángulo en este caso en esta pieza y así de sencillo así de sencillo está fácil entonces siempre cuando tengan una pieza y tengan conos y conforme a diámetros pues lo van a sacar fácilmente entonces para acá estos son para cálculos en el torno rápido lo pueden sacar entonces sustituyen nada más valores muchachos si tienen dudas igual me mandan un mensajito tengan la libertad de llamarme si no les puedo llamar yo les digo saben que este un poquito más tarde o a qué hora puede estar listo pero pues llámenme para resolver todas sus dudas ok entonces les voy a enviar la tarea la terminan me la envían ya voy a estar recopilando todas sus tareas y este pues para terminar el día de mañana el curso este yo creo que voy a programar este una videollamada y pues nos vemos